¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Un abrazo? ¡Eh! Ahí está. No, ahora no me llamen, por favor. Bueno, eso fue hace mucho, en los 80, yo me metí en el punk rock, me hice punk, y leyendo un poco lo que podíamos rescatar por ahí, ¿no? Porque era muy difícil conseguir material y menos de Inglaterra, ¿no? Porque había pasado lo de la guerra de las Malvinas, ¿no? Entre esas cosas decía que los punks de Londres, de lo que más valoraban y escuchaban, aparte de su música punk, era el reggae jamaiquino. Así fue que empecé a investigar acerca del reggae y así llegué y me enamoré del reggae. Cambié la cresta por los monaractos. Claro, ¿eh? Ahí está. Bueno, las letras vienen un poco de cosas que me incomodan o que me causan alguna sensación o de rechazo o de amor. Me gustan las canciones de amor, pero también me gustan las letras con contenido, ¿no? Que causen alguna emoción en la gente que las escucha, ¿no? Como también me... me conmueve a mí escuchar noticias desagradables de guerras y cosas también me motivan a que... a hacer alguna letra en contra de eso. Sí, me gustan los gatos. Desde chico siempre tuve gatos. Y muchos, muchos gatos. Soy muy gatero. Uno que me gustan los gatos. Hoy en día tengo gatos que son de mis hijos, pero bueno, tengo... me encantan. Es un animal con el que tengo muy... muy buen feeling, así que yo los entiendo mucho. Remove luôn. ¿Tuerías, dishonor? ¿Tienessil?' ¿En teléfono se a propósito… Vada-va-va-va, modda-va-va. Moina-va-va, qué pasaッ -va-va-va. Está bien. Hasta pronto… Lucianita Salazar Bueno, la causa por la que nos juntamos con todos tus muertos es que nos extrañábamos ya de las giras, el tocar los temas porque tuvimos cuatro años separados y sin tocar los temas y ya con el tiempo, el tiempo es el que cura todas las heridas los recelos y peleas se van a un costado y solo quedan los buenos momentos la gira, la gente, los fans, los temas y bueno, se rompió el hielo, empezamos a hablar con Gamezani, con Félix y bueno, decidimos juntarnos porque la verdad que está bueno estar juntos está bueno la banda Todos Tus Muertos porque es una banda que tiene mucha historia y mucha influencia en el rock latinoamericano y argentino y la verdad que está bueno estar juntos hasta que no podamos más cargar los instrumentos las bandas que te puedo hablar los artistas o si, bueno, puede ser una banda Black Ujur, Michael Rose, Junior Reed, Denny Brown, Garnet Silk, Burning Spear, Peter Tosh, y Raylo Eccration, Inner Circle, Básicamente, hay muchas más pero bueno Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias, gracias Muchas gracias Muchas gracias